En España, decenas de miles de españoles salieron este domingo a las calles de la capital Madrid para protestar contra los posibles planes del presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de conceder una mestilla a los separatistas catalanes de cara a mantenerse en el cargo tras las últimas elecciones generales en las que perdió. Presente en la manifestación el líder del Partido Popular y ganador en las elecciones del pasado 23 de julio, Alberto Núñez Feijo aseguró que el independentismo no puede ser decisivo para la gobernabilidad en España. Es falso, rotundamente falso, que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España. Nunca, desde hace décadas, ha tenido menos votos que ahora. Es una falacia socialista más. Y, añado, en España, si en España hay un gobierno sustentado en la amnistía y en la desigualdad, será su irresponsabilidad.